Mensaje de José Ocdulo Gaviria al presidente Petro a través de la red social X. A ver, señor Petro, antes de hablar, piense. Antes de hablar, consulte a la ANI, a Envías, a Minha Hacienda. Las obras en el Poblado, Envigado y Valle de San Nicolás, Río Negro, a las que se refiere, tuvieron cero pesos de la nación. Primero, túnel de oriente y vías de acceso, cero pesos de la nación. Segundo, plan vital de Río Negro, cero pesos de la nación. Tercero, vías del NUR, une a Santander y el oriente de Colombia con el Pacífico pasando por el nordeste antioqueño, cero pesos de la nación. Cuarto, obras del Poblado, Las Palmas, transversales, etcétera, cero pesos de la nación. Quinto, vía El Escobero, Las Palmas, cero pesos de la nación. Petro, carga otra vez contra Antioquia. Dice que las inversiones en el departamento son para favorecer a los más adinerados.